Estos días se está pasando también, que lo hemos comentado un pelín, pero es que es muy gracioso que está pasando también muchos famosos enfadándose. O sea, ya no solo lo que tú contaste el otro día, Héctor, de famosos, que es hacerme caso, por favor. Reclamando casito. Va un poco unido, porque lo dices por lo de Cortajarena, supongo, y su torcilla. Sí, sí, mira, sí, pero ha habido más casos parecidos, ¿eh? Pero bueno, lo de Cortajarena que... Es que Cortajarena fue muy gracioso, la verdad. ¿Pero habéis visto lo que ha pasado después? No, espera, yo no me enteré de lo que... ¿Me enteré no sé qué de una tortilla? Sí, John Cortajarena, que es el chaval este que es modelo y tal, súper famoso. Uf, madre mía, qué guapo es el tío, Virgenson. Lo ves y dices, madre mía, qué guapo. Madre de Dios, qué tío más guapo. Uf, qué guapo. Tiene el cuerpo de comer tortillas. Es increíble, o sea, de verdad que no se puede ser más guapo. Y la cosa fue que colgó en sus stories de Instagram que le estaban... Que había pedido una tortilla y que no se la traían. La conversación con el señor de Globo. Efectivamente, con el operario, el encargado de manejar la gestión de quejas de... Había un momento muy bonito al final que resumía muy bien todo, que era Cortajarena diciéndole al de Globo, ojalá a ti algún día, ojalá a ti algún día... No te llegue una tortilla. Se te antoje una tortilla y no te llegue. ¿En serio? Sí, y me imagino a ese chaval, a ese operador de tal, diciendo, si supieras tú las cosas que se me antojan a mí, chaval. ¿En serio? Hostia, qué... Y no me llegan. Y no me llegan. En general es que no me llegan nada. Hijo de puta. Pero como deseo de... Mira, esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Me parece la hostia. Sí, sí, sí. ¿Ahora se te antoje un día una tortilla? Sí. Y luego, lo que pasa es que... Y a mí, encima, claro, me flipó un poco que el tío lo publicó, porque tú puedes... Pero, joder, es como... Bueno, lo publicó todo. En plan de, joder, mira cómo les he puesto en su sitio. Al día siguiente, como le dieron tanta caña, y yo creo que un poco justificado, la verdad, el chaval, a su vez, recogió cable y puso un vídeo diciendo, joder, venía como... Ah, ese no lo he visto. Sí, pues al día siguiente puso un vídeo diciendo que es que venía... Que había venido de un viaje súper largo, que no tenía nada en casa y que pidió esto y que se puso nervioso y que le... Pues esto, lo típico de... Venía a decir, es que tenía mucha hambre y me puse nervioso. Que bueno, yo qué sé, mira. Pero decía, pero decía, pido disculpas, no sé qué y tal. Y luego pasó una cosa de famoso, que se ve, claro, porque el perfil de celebrity de John Cortázarena es un perfil de celebrity al que no se le insulta mucho. No es... No somos nosotros. Otro perfil de famosos. Entonces, no está acostumbrado a que la gente se meta con él, porque es un tío que normalmente se dice, pues eso, pues mira qué bien de hacer lo suyo, qué guapo es, y todo el mundo, pues bueno, bien. Y entonces empezó a poner, después de poner el vídeo de la he liado un poco, lo siento y no sé qué, empezó a poner capturas de mensajes que le llegaban y los comentaba en plan, es que no entiendo nada. Y entonces era, ponía un mensaje que ponía captura de pantalla de un chaval que le decía, tú, hijo de puta, si quieres tortilla de huevos, pues cómeme a mí los huevos. Y el tío ponía encima, es que no entiendo cómo me dicen estas cosas. Era pulso 10 o 12 de, pero ¿por qué la gente es así, señor? Pero que me están llevando, hijo de puta, y que se muera mi madre. Alguien que no le han insultado nunca en redes sociales y de pronto le viene el diluvio universal. Por Tajarena descubriendo internet. Sí, sí. Luego voy a buscar, es que hice un par de capturas, luego las pongo porque es que son los... Pero, ¿te decías que ha habido algún caso más de famoso enfadado? Bueno, el día de... Cuando también lo de los padres con los niños, en el domingo y tal, también hubo varios famosos que pusieron que estaban muy indignados. Es que eso fue una guerra muy absurda también, en plan... Una nueva normalidad conlleva una nueva gilipollez también, ¿eh? Espera, que tenía por aquí yo... Es que al final todo viene junto, ¿no? No podemos rehuir de nosotros mismos. La corta jarena tiene un punto tierno, ¿eh? Al final. Sí, 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 un pelín, un pelín, sí. Un pelín. ¿Te imaginas que estoy yo aquí hablando con vosotros y de repente aparece por detrás desnuda Rosa Díez? Ah, mira, mira, sí, que creo que lo puedo enseñar, sí. Pues si pasa eso, pensaría que es menos montaje que el de verdad. Pero Rosa Díez en pelotas y gritando fascismo del bueno. Y te pinta las paredes de rojo. ¿Es verdad que Donald Trump va a ser un muro también para los extraterrestres? Para los extraterrestres y para los mexicanos. Muro de lejía. Que quiere regular a los extraterrestres, dice. Que solo va a permitir una abducción por día. Donald Trump. Mira el virus a los ojos. Donald Trump. ¿A qué famoso vas a eclipsar ahora? Voy a poner... Ah, que va a hacer alarde. Espera, que va a hacer alarde. No, no, es poco alarde, es poco alarde. ¿Estás preparando una jugadita? No, no, voy a enseñar, voy a enseñar a ver si consigo. Joder, macho. A ver si consigo... Madre mía, qué calvario. El presentador de moda metido a regidor de su propia casa de repente. ¿Cómo poner tres fotos? Me cago en la puta. Acostumbrado a tener un realizador o realizadora, a lo mejor. Yo creo que igual si enseño... De repente. Y comentando cosas mientras, hace tiempo. El océano. Es el John Cortajarena de los youtubers, queríamos decir. Hace tiempo. Ahora, mira, se va enfadando progresivamente. Es que encima ya no va a tener ni sentido. Llegará un punto en el que se vaya enfadando de nuevo, se asoma a la ventana y diga, ¿sabéis lo que os deseo? Que estéis haciendo... Ojalá. Ojalá algún día estéis haciendo un programa de late night y no lleguen los componentes. Y no lleguen los componentes. A ver, sí. Se ha ido un ruido, David, no sé si te sirve. Sí, pero yo creo que ahora sí que se va a poder. Como si se abriera algo. Vale. La verdad es que está quedando un programa trepidante. Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, esto también es que así aprendemos. Así. Sobre la marcha. A base de golpe. Vale, si yo aquí ahora... El virus nos está poniendo en nuestro sitio el virus a todos. Sí, además... Sí, exacto. Porque cuando tienes un enemigo físico, tú dices, joder, es gilipollas, es hostil. Me tiene rabia, o me tiene envidia, o va contra mí porque es malo. O sea, le puedes endosar emociones humanas. En cambio, cuando es un virus... Estáis viendo esto, ¿no? El virus no se siente responsable por nada. Claro. Es como virtual. Claro. Atención, lo ha conseguido el pachangas. ¿Qué estáis viendo? Solo la imagen, ¿no? Sí. La imagen de Cortajarena. Cuando no estás de acuerdo con alguien, se puede decir, pero mirad los comentarios de los haters. Es que, claro, efectivamente, él iba poniendo mensajes de gente y tenía una muchacha que le dice ¡Hazte tú la tortilla, mongolo! Antes pensaba que era tonto, pero no sé qué. Y él, es que se puede decir de otra forma. Mira, mira. Intenta concienciar por el cambio climático y no sé qué. Y él, bueno, explicando todo. Eres un pedazo de imbécil, vergüenza tendría que dar, es que eres un mierda. Y él, he pedido disculpas, quise hacer una broma que fue desafortunada, pero no creo que este nivel de agresividad sea necesario. Pobrecino. Pero no te escudes en la broma, Cortajarena, que eso no era broma. Dejanos a los de la broma cuando sea broma. Ojalá fuera tu madre para darte de hostias por hablar de sí de trabajadores, no sé qué, hijo de la gran puta. Y él, sin comentarios. Ay, el pobre. Es que, claro, nunca... A este chaval nunca le ha caído semejante. Nunca, nunca, claro. Él de pronto ha sido... Yo solo quiero que la gente me haga fotos. Por favor, por favor. Se explica. Ahí va poniendo explicaciones de las cosas. Un besito. Un besito para Cortajarena. Al final ponía, todo el mundo puede cometer un error. He dado la cara y he pedido disculpas. Más no puedo hacer. Es verdad. Yo quiero imaginarme que después de ese mensaje, de verdad he pedido disculpas, más no puedo hacer, volver a abrir mensaje directo, hijo de puta, te da conmongolo. Pero ahí está diciendo la verdad y está abriendo el corazón. Más no puede hacer. Más corazón no tiene. Él lo que tiene lo ha dado. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Es verdad que tiene una parte que efectivamente lo que hizo no tiene ningún sentido y la lió bastante, pero es verdad que toda esta parte después da hasta la ternurilla. La ternurilla. Este chaval ahí de joder, la que me está cayendo aquí. Yo no estaba preparado para esto. A mí en Los Ángeles no me explicaron esto. La escuela de modelos, este Mario no sabió. Ay, Dios. Bueno, le dedicamos el programa de hoy para que se anime. Y a los repartidores de Globo también, no vaya a ser que por hacer aquí. Eso al final. Claro, la dedicatoria irónica para John Cortajarena y dedicatoria real para los repartidores de Globo. Eso es. De Globo, de Deliveroo, riders en general. ¡Este baile para los riders! ¡Hey, hey, hey! No, hombre. Ahora no suena. David. ¿Qué pasa? No está sonando la música. ¿Cómo decís? Que no está sonando la música. ¿He bailado sin música? Que solo sonaba en tu cabeza, David. ¿He bailado sin música? Sí. Podemos acabar así el programa. Tú bailando sin música y nosotros reímos. ¿En serio he acabado el programa bailando sin música? De lo más triste que se puede hacer. Pero no, eso ya lo hizo Michael Jackson al final del vídeo de Bad que terminaba la música y se quedaba bailando. Sí, sí, sí. Y cuando estaba con Macaulay, cuando estaba con Macaulay Culkin en su habitación, también le decía no oyes la música, Macaulay. Porque yo me estoy moviendo al ritmo de bici. No sé por qué tú no... Pero ¿por qué ha fallado? A ver, suéltalo. Claro, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado ahora? Yo estaba moviéndome, de verdad. Cuando se termina el programa él se queda como media hora más bailando todavía. Sí.